Tormentas invernales castigan a Canadá antes de Navidad. Yo soy Gabe y tenemos los detalles en The Bridge News. Dos poderosas tormentas invernales causan estragos en Ontario, Quebec y British Columbia afectando los planes de miles de personas previo a la Navidad. En Ontario se han registrado nevadas con vientos de hasta 110 km por hora y temperaturas congelantes de hasta menos 13 grados con sensación de hasta menos 27 grados. En algunas localidades de Ontario la visibilidad ha sido prácticamente nula y las superficies se congelaron, por lo que las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios. Estas condiciones provocaron cientos de accidentes a lo largo del día y el cierre de autopistas y vialidades. En la Highway 402 se reportó una colisión entre más de 50 vehículos. En el aeropuerto de Toronto se cancelaron casi un tercio de sus operaciones. Air Canada y WestJet decidieron cancelar todos sus vuelos. En Ontario y Quebec se reporta que casi 400.000 personas se han quedado sin luz debido a la tormenta. Mientras tanto, en British Columbia una segunda tormenta invernal azota al sur de la provincia en menos de una semana provocando cancelaciones en los servicios de autobús, viajes en ferry y vuelos en diversas ciudades como Vancouver. ¿Y si aún no tienes planes para esta Navidad? Asiste al rumbón navideño este 24 de diciembre en Montreal y el domingo 25 en Toronto. La gran estrella de la noche será el cantante cubano Lenier. También habrá humor con divertidos comediantes. Boletos en Edenbride.ca Hasta aquí las noticias de Canadá en Español. Que tengan un excelente fin de semana y una feliz Navidad.